Proyecto Nemías y la Universidad Cristiana de Chiapas presentan Desayuno conmemorativo por los 500 años de la Reforma Protestante El fuego de la Reforma continúa Estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante La Reforma continúa en nuestros corazones Ahorita me vino a la gente una frase de Jote Que dice que desde que usted vive en la ciudad Ser agradecida Yo por eso agradezco Y también a continuo que me hizo el favor de visitarme Para estar en este emotivo evento Que es la conmemoración de la Reforma Protestante Han pasado 5 siglos Y en estos 5 siglos de la Reforma Protestante Han surgido algunas denominaciones Pero todas tienen el mismo formato Todas han seguido el mismo patrón El primero que es un solo Dios Y adorarle a Él Seguirá Pasarán muchísimos Siglos más Y esto seguirá Seguiremos Celebrando Y les corresponde a los que Yo les invito a que Continúen Desde sus iglesias Desde sus propias licheras A ser también Generadores De personas De bien Porque a ustedes también les corresponde Esta responsabilidad Esta gran responsabilidad De ser formadores De personas con Grandes valores Cuanto más tengamos gente Con valores Bien simulados Tendremos Una mejor Sociedad Entonces Tengan buen provecho a todos Encima también Un saludo Perdón De lo que se está pasando Un saludo De nuestro señor gobernador Y de nuestro señor secretario General de Gobierno A nuestro Juan Carlos Con la sala Aquí en el momento Que iba a estar aquí con ustedes Y le pedí que iban a hacer En la tierra Este saludo Y le pedí que iban a hacer Una mejor provecho Gracias